Hola, bienvenidos a descubregalicia.com. Nos vamos de viaje virtual a Galicia. Conectamos con el globo terráqueo, península ibérica y ya estamos sobrevolando Galicia. Aquí podemos ver toda esta serie de puntos que nos indican los lugares que podemos ir descubriendo. Tenemos las flechas amarillas que a través de ellas podemos recorrer los puntos principales del camino portugués. Tenemos también parte del camino francés y camino por la costa. Aquí a la izquierda tenemos la zona donde podríamos seleccionar lo que es la televisión a la carta. Y aquí tenemos unos select que nos permite acceder directamente a la zona que nosotros queramos. Estamos en una pantalla táctil que es muy sensible. Entonces, pues aquí vamos a elegir Pontevedra porque es el lugar en donde estamos. Una vez que estamos en Pontevedra empieza el viaje. Entonces, de una manera muy sencilla, si paramos, ponemos en el centro de la imagen, el viaje se para. Si lo ponemos a la derecha, conforme lo vamos poniendo más a la derecha o a la izquierda, vamos regulando la velocidad del viaje. Entonces, una vez que estamos aquí, nos permite ir pinchando los ojos. Iglesia de San Francisco, de una manera muy rápida, nos permite ir visualizando un entorno circular por los espacios que nosotros vamos a ir descubriendo. Aquí estamos en la iglesia de San Francisco, como bien decía, y nos permite incluso poder sumergirnos en el interior de la iglesia. Vamos a hacer clic, las puertas se nos van a abrir. Como veis, está pensado para que cargue muy rápido. Y directamente nos sumergimos dentro de lo que es el interior de la iglesia de San Francisco y nos permite ir navegando por ella. De esta misma forma, puedes ir descubriendo lo que es la esencia de la ciudad. Entonces, conforme vas viajando por la ciudad, vas interactuando incluso con hoteles, restaurantes, cafés, tiendas de ropa, cafeterías, joyerías, etc. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, elegir empresa. Y vamos a coger, por ejemplo, la última que hemos hecho. Que es, damos aquí en el Select, elegir empresa. Como digo, es táctil y es muy sensible. Entonces, aquí tenemos todo tipo de empresas y vamos a coger, por ejemplo, Mardi. Vamos a buscar aquí Mardi, que es la última empresa que es donde estamos, pues precisamente, donde tiene esta maravillosa pantalla táctil. Le damos a Mardi y directamente comenzamos el viaje virtual por Mardi, que ya nos sitúa directamente en el interior. Vale, aquí tenemos el ojo, podemos ir fuera, vale, para ver dónde está ubicada la tienda. Este, en concreto, es una herramienta muy importante desde el punto de vista de la fidelización de clientes y de la captación de nuevos clientes, ¿no? Porque es un gran generador de confianza. Esta herramienta se suele utilizar mucho para conectar desde la página web, poner un botón que diga Visita Virtual 360, porque, de hecho, está demostrado que el 80% de las webs que tienen Visita Virtual 360 suele ser lo primero que visitan. Aquí ya estamos en la fachada y vemos dos opciones de navegación. Por un lado, tenemos el ojo, que el ojo nos permitiría ir viajando en 360 grados, y por otro lado, tenemos este círculo concéntrico, que si pinchamos automáticamente, nos va a conectar con un vídeo que va a ser, en concreto, la experiencia del día de la inauguración. El evento en el que inauguraron lo que es la tienda, para presentárselo a todos sus clientes y nuevos clientes, y que pudieran descubrir esta maravillosa tienda. Aquí tenemos a José Benito, el gerente de Mardi, un grupo máster, que nos invita a darnos un paseo por lo que es esta maravillosa tienda, ¿no? Cerramos y podemos coger el otro ojo, nos da la bienvenida, y automáticamente, de una forma muy fácil, muy sencilla, como podéis estar viendo, viajar por lo que es el interior de la tienda. Nos permite seguir viajando en cada una de sus estancias, ahora vamos a la zona de recepción, aquí podemos visualizar todo el entorno, como bien decía, esto es una gran herramienta, porque es un gran generador de confianza, lo utilizan mucho para mover en las redes sociales, como se suele decir, aquí tenemos un llamado a la acción, tenemos la pantalla, que es desde donde estamos presentando, que si ahora mismo conectamos de aquí, nos va a salir un vidrio demostrativo, donde el gerente nos va a explicar la herramienta que ellos tienen en esta pantalla interactiva para mostrar todo su catálogo de productos, que incluso tienen en el almacén. Esta herramienta también es fantástica de esta misma manera, vamos a viajar a la planta de abajo, es una solución ideal para ahora, en este momento que estamos con el concepto Smart City, pues en una Smart City que puedas ir viajando en 360 grados por ella, y por ejemplo que te encuentras una farola inteligente, pues automáticamente conectar con un punto de interacción a través de un vídeo, en la que un técnico nos explica exactamente qué función tiene esa farola inteligente, si puedes cargar los móviles o si te puede dar determinada información. Seguimos viajando, nos vamos a ir a la planta primera, como podéis ver es muy rápido, es muy sencillo, es como un juego, realmente es una película interactiva. Aquí tenemos lo que es la zona de cocinas, donde te van a recibir un técnico especializado, y en uno de estos despachos que podemos ver aquí, te va un poco a analizar un perfil en función de los gustos que tienes, y determinar la cocina de tus sueños. Aquí te recibiría lo que es el técnico, y directamente ahí lo que van a hacer es un proceso de asesoramiento. Si os fijáis, nos permite ver de una manera muy clara lo que es el concepto de tienda, una tienda muy minimalista, acero, piedra, lo que es madera, y ya directamente, una vez que hemos invitado al cliente a dar ese viaje virtual, nos permite incluso la posibilidad de seguir viajando por la ciudad, con lo cual es una gran herramienta, porque a la vez nos sirve para fidelizar y para invitar a ese cliente que siga descubriendo la ciudad, y al mismo tiempo podemos seguir navegando y encontrar, ir descubriendo nuevos lugares, con lo cual se consigue una herramienta muy potente, porque como dicen los americanos, guay si guay, lo que ves es lo que hay. Aquí, pues francamente, nos permite ver exactamente lo que tenemos, y hoy más que nunca hay que generar confianza. Esto es otra tienda donde, pues aquí, nos están invitando a que nos sentemos para poder desarrollar nuestro proyecto de interiorismo a medida, y así, bueno, pues al final poder obtener el equilibrio perfecto entre el dinero que nosotros tenemos, el gusto, y el asesoramiento personalizado. Hoy, con respecto a que vivimos en un mundo virtual absoluto, y que hay un montón de tiendas virtuales de todo tipo, todas aquellas negocios que tienen un espacio físico, el espacio físico hoy se convierte en un showroom, y es muy importante que muestren la esencia de su espacio, porque, vuelvo a repetir, es el gran generador de confianza, y hoy que tenemos que llegar a la casa de la gente de la manera más atractiva, mostrando el gran valor de nuestro negocio físico, para que cuando salgan a la calle, nuestra marca esté presente en su mente, vengan a visitarnos y podamos ofrecerle todos los servicios que nosotros tenemos a su disposición. Y para terminar, nos vamos a virtualplanet360.com, que es el proyecto de expansión internacional, basándonos en el éxito de DescubreGalicia.com, ha sido seleccionado por la Unión Europea, el Año Europeo de la Innovación y la Creatividad, entre 1.500 proyectos, somos un ejemplo de buenas prácticas, en la forma de dinamizar las ciudades, de dinamizar la economía y de promocionar el turismo, ha estado también el Guía Mundial del Turismo, en Gran Canaria, que es perto de todo el mundo, pues han utilizado nuestra herramienta, para ver cómo era el lugar donde se iba a celebrar el Congreso, y ahora nos damos un viaje por Zanzibar, para poder evaluar si las próximas vacaciones es el destino que nos puede, por ejemplo, gustar, satisfacer, podemos darnos ese viaje virtual, y descubrir si es ese lugar donde queremos compartir con nuestros amigos, nuestra familia, con nuestra pareja, las próximas vacaciones, y por ahí vamos a recorrer un poquito lo que es la zona toda de la playa, para que podamos ver el paisaje, para que podamos ver el escenario donde, pues podremos ir a descubrir nuestras próximas vacaciones, y básicamente, pues esto es el concepto, ¿no?, del viaje virtual que hemos creado, una película interactiva, muy sencillo, muy práctico, muy visual, muy interactivo, y que, pues ahora mismo, estamos seleccionados en el Galicia Open Future, hemos estado seleccionados en el Spain Startup, The South Summit, que es el evento más importante de Europa, del sur de Europa y América Latina, y nada, simplemente os dejamos con un virtualplanet360.com, y que ahora estamos en ronda de inversiones para internacionalizar, y si, bueno, pues si vosotros sois invertores, inversores, y queréis invertir en un gran negocio, con un por encima, con una gran proyección social, esta es vuestra oportunidad, estamos abiertos a escuchar vuestras propuestas, y muchas gracias por vuestra atención, y un saludo. Buen viaje por virtualplanet360.com. Hasta pronto.